¡Suscríbete al canal! El degenere, la destrucción, fiesta en grande, alcoholismo y putería, favor de abordar el avión que está próximo a despegar. Tienes que poner una excusa y que no se te ocurra ninguna. Cara de estreñimiento duro. Más duro. Cara de recibir un beso de Poseidón, es decir, que el mojón salpica y te da justo en el ojete. Cara de escuchar un sonido raro. Cara de ver un fantasma. Cara de que el fantasma es tu abuela, a la que quieres mucho, pero es un fantasma. Veo con preocupación las personas que confunden hay, hay y hay. Cuando claramente no es ahí, es acá conmigo, chiquibaby. Se me nota que quiero de tu boca. Amigo, qué bonita barba. Gracias. Mira, ya estás gordito. Esos son los que me gustan. ¿En serio? Sí. Menderbalife. No quiere aguantar mis berrinches. Pero sí se quiere chingar esta chuladota. ¿Qué pasó, preciosa? Ya le dije todo o nada. Y entonces aprendí en terapia que no puedes echarle la culpa de tus problemas a todo el mundo. Escoge una persona y cúlpale de todo. Eso no fue lo que te dije. ¡Muy tarde, Karen! Ay, claro que yo también quisiera estar contigo en este momento. Me encanta que me digas cosas sucias. Tigre. Sigamos alcoholizándonos. Total, Dios quiere corazones buenos. Del hígado no dijo nada. ¿Sabías que si tienes relaciones sexuales por la mañana, tu humor cambia un 95%? ¿Qué me ves, hijo de tu perra amada? Pues amigos, esto fue todo. Recuerda que si te gustó, debes darle like, suscribirte y por supuesto, tocar la campanita. Comparte y comenta con tus amigos. Regresamos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.